¡Amoque! 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 Cuando era menor todo era diversión, jugábamos todos los días. Hoy yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra nación. Culturas en ebullición. El deporte es una carga de fe que el espíritu necesita en el campo, el mar o en plena ciudad. Cualquiera sea tu condición, todo lo cura la emoción. Jugamos todos, hoy cantemos una canción. Tiene el alma y mucha energía. Yo quiero tu amistad. Vamos a jugar siguiendo siempre el corazón, el único real vencedor. ¡Amoque! ¡Amoque! Jugamos con todo el alma. ¡Amoque! ¡Amoque! Que hoy la vida nos llama. ¡Amoque! 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 Todos sabemos que desde nuestra niñez, el respeto arregla la vida. Tienes valorar y nunca evitar los triunfos a tu alrededor. Así se forja un ganador. Jugamos todos, hoy cantemos una canción. Tiene el alma y mucha energía. Yo quiero tu amistad. Vamos a jugar siguiendo siempre el corazón, el único real vencedor. ¡Amoque! 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 Se nos llena de vida, si algo nos detendrá, se vuelve a empezar. El mundo ya nos aplaudió, por tener tan grande el corazón. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, que en el alma hay mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar, siguiendo siempre el corazón. El único, el vencedor. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, que hoy la vida nos llama. La relación nos encanta. Levantemos medallas. La relación nos encanta. 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 ¡Gracias!